Para la libertad Sangro lucho pervivo Para la libertad Mis ojos y mis manos A un árbol carnal Generoso y cautivo Voy a los cirujanos Para la libertad Siento más corazones Y arenas en mi pecho Dan espumas mis venas Y entro en los hospitales Y entro en los algodones Como en las azucenas Porque donde unas cuencas vacías amanezcan Ella pondrá dos piedras de futura mirada Y hará que nuevos brazos Y nuevas piernas crezcan En la carne talada Retoñarán al hadas de sabias Y lo toño Reliquias de mi cuerpo Que pierdo en cada herida Porque soy como el árbol Talado que retoño Pero aún tengo la vida Para la libertad Sangro lucho pervivo Para la libertad Mis ojos y mis manos Como un árbol carnal Generoso y cautivo Voy a los cirujanos De donde unas cuencas vacías amanezcan Ella pondrá dos piedras Ella pondrá dos piedras de futura mirada Y hará que nuevos brazos Y nuevas piernas crezcan En la carne talada Retoñarán al hadas de sabias Y no toño Reliquias de mi cuerpo Que pierdo en cada herida Porque soy como el árbol Talado que retoño Aún tengo la vida Aún tengo la vida No puedo Chicken Aún tengo la vida